Soundwave superior, constructicons inferiores ¿A quién le estás llamando inferior? Nadie tendría un líder antipático como tú Oiga, nadie le llama antipático a Soundwave Vamos a darle una lección Hola, acá estamos en un nuevo video de una reseña de una figura de Creo Transformers Y es nada más y nada menos que Soundwave Bueno, aquí tenemos a Soundwave Y bueno, se ve bastante genial la figura Ahí está, enfocó bien Y ahí está Ahí tiene su símbolo de escéptico en su pecho Y sus ojos de color amarillo Aunque eso sí, esos ojos amarillos están basados en el Soundwave del cómic de Transformers Generación 1 Miren, se ve feo sin casco Se ve algo extraño, eh Esa boca que tiene se parece a la de Bumblebee del Babers O de la película de Bumblebee Y bueno, vamos a dejarlo Ahí está Mueve el brazo 360 grados Este El otro no lo mueve porque está roto Este Voy a quitarle este maletín Y gira la mano 360 360 grados Ahí está Lo mismo del otro lado Ahí está Gira el brazo con la pistola Ahí está Y muere Bueno, ahí está Prefiero no sacarle Este Los brazos Porque La figura Este Se puede romper y toda la cosa Y no quiero romperla Y bueno, ahí mueve las piernas Las piernitas Ahí Y las mueve Las mueve bastante bien Eso sí Este Ahí más o menos Este Creo que se está formando una marca de estrés Ahí está Ahí está Se rompió el brazo Ahí está Al intentar moverlo Así Sí Déjeme decirle que estas figuras de Transformers Son bastante delicadas Pero Muy delicadas Estas figuras Creon Son bastante delicadas Ya sea Intente desmoverle las articulaciones O lo que sea Este No recomiendo mucho Este Si le vas a sacar un brazo o algo Este No No te lo recomiendo sinceramente Para nada Este No No te lo recomendaría sinceramente Porque Este Lo puedes romper Y Lo mismo pasa acá en las piernas Ya que Este Igual se ven delicadas Aparte ahí Este Se estaba formando una marca de estrés Ahí en la En una de las piernas Ahí como una Como Este ¿Cómo se va a esta marca? Cuando se va a romper la figura Como una grieta Por así decirlo Más o menos Y ahí está Este La verdad es que Es un problema Este Mover Este Las figuras O Creo uno Algo así Por suerte no se me han roto Las he cuidado bastante bien No piensen que Las he roto con intención No Creo que también me pasó uno Con Con la figura de un humano Si no me equivoco Creo que no Ah Creo que también me pasó Con una de Mirage Que me regalaron en la escuela Cuando era niño Este problema Bueno Aquí Tengo a Sunwave Junto con Eh Red Alert Y su amigo Megatron Y bueno Podemos ver que Los tres son del mismo tamaño Ya que en el cuerpo Son al mismo molde Pero lo que cambian la cabeza Y bueno Lamentablemente No pude Arregler Ahí Le puse pegamento Ahí en el brazo A Sunwave Porque Este Para que Porque ya no Sirven esos brazos Ya no sirven Ya no le sirven Y Este lamentablemente Lo tuve que dejar así Y bueno Este ojalá No le pase eso A mis figuras Creon A mis demás figuras Creon Ya que Este me dolería bastante Si le pasara eso Y bueno Ahí está Este Ahí Están los tres Se ven bastante bien Bastante geniales Y Este Se ven cool Bueno Este Aquí tengo una pequeña comparación Y acá lo tengo con Los Simpsons De Lego Y bueno Podemos ver que las figuras De Lego son más grandes Que O sea Un cuerpo de De Lego Este es como más grande Que Un cuerpo de De las figuras Creon Ya que Este Este Ya que Este Aunque tengan menos Articulaciones Este Se ven más grandes Ya que Este Los Creon Son más pequeños Porque tienen más Articulaciones Y bueno Ahí están Este Si Hacen muy buena escala Con los Con las figuras de Lego Solamente que Las figuras de Lego Los supera Por un poco Bueno Espero que les guste el video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!